Música Y en tu mirada, ternura y lluvia de amor, prisionera, a ti detienes, y sin salida, Música Entre paredes sin sol, princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas, quisiera que fueras la reina de mi realidad, Oprendo que a tu libertad, le han puesto cadenas, Mas tu alma te grita atormentada, que quiere volar, Yo también tengo el alma destrozada, y el corazón dolido, Por falta del cariño, que tu me puedes brindar, Música Tu vida está cercana, y aún quedan dos caminos, El que tomes tú conmigo, y el que el destino nos traerá, Música No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella, Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar, Música 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 Aventuras, las he tenido, pero contigo, no debo pensar igual, tu inocencia, Música Es algo lindo, y tus principios, yo no los debo cambiar, Música 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 Quisiera que fueras la reina, de mi realidad, Música Yo también tengo el alma destrozada, y el corazón dolido, Música Música Tu vida está, cerca, y aún quedan dos caminos, Música 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 Estrella, para que ilumine siempre, nuestro camino a la andar, no me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella, para que ilumine siempre, nuestro camino a la andar, no quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella, para que ilumine siempre, nuestro camino a la andar.